Ese momento siempre, siempre es original. ¡Gracias! 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 ¿La luz sería para contarte de quién soy yo? Lo que siento, he sido en su lecho O llevarte inocente, nada y nunca empezaste loco de una vez Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Lo que siento, es original Lo que somos, es original Lo que vamos, es original Si te miro, es original Lo que somos, es original Lo que ganas, es original Si te miro, es original Oh, 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 oh Hume enocente, nada y nunca. Simón